Como ellos quieren, los han salado. El pueblo se va a alzar. En cualquier momento el pueblo se va a dar, pero de ellos. En cualquier momento el pueblo hechavista se va a arrechar, pero de ellos. Y no vamos a ir precisamente para la alcaldía, vamos a ir para donde viven ellos. Porque si los ricos vienen a poner una bota aquí, primero tenemos que ir a buscar a los mayores. Y después que nos volvemos, entonces vamos a entrar a los ricos. Hoy es pendejo el que se va a ir a enfrentar a los ricos con los traidores de esta. De una batalla. Por ahí hay que ir hablando el camarada presidente Nicolás Maduro. Tan conchón de una supuesta ayuda humanitaria. ¿Ustedes saben que es el ayuda humanitaria? La invasión. La invasión. Es el ayuda humanitaria. Pisar nuestra soberanía, como decía el camarada Gregario Martínez. La invasión.